La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa sostuvieron una reunión a puerta cerrada con el Cuerpo Diplomático del país. El objetivo principal era contarles y mostrarles lo que había ocurrido el pasado domingo en el Salón Azul. Tomamos la decisión de convocar al Cuerpo Diplomático, primero, para agradecer todo el apoyo y el posicionamiento a nivel del mundo de su preocupación por un rompimiento a la democracia en nuestro país. Y segundo, por supuesto, para informarles a detalle de los hechos acontecidos y nuestra preocupación de que pueda haber hechos que puedan seguir delegitimando el orden constitucional y, por supuesto, el tema de la separación e invasión de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Tanto ARENA y el FMLN que se están victimizando, pero el Cuerpo Diplomático sabe lo mejor porque ellos están, ojo, de cómo ha iniciado eso. Que, vuelvo a repetir, no estamos de acuerdo en algunos casos que se cometieron abusos de poder. Pero también debemos ser claros que había un llamado del Consejo de Ministros para ser plenaria y lo desacataron los diputados. Lo que yo sí estábamos y estábamos claros es que al final, quien podía dirimir si era inconstitucional o constitucional, el llamado del Consejo de Ministros, era la sala de lo constitucional. Al finalizar la reunión a eso de las 12.30 del mediodía, conversamos con algunos de los miembros del Cuerpo Diplomático, quienes aseguraron que la importancia es conservar el diálogo entre ambos órganos de Estado. El ocurrido hay que dejarlo aparte. En italiano se puede decir que a veces fue como una ragazzada. Bueno, algo que fue impulsado, empujado por una situación concreta. Pero ahora hay que volver a dialogar para encontrar camino de diálogo para resolver los tantos problemas que le hace falta al Salvador. Y reiteramos nuestro llamado que hicimos en nuestra comunicación del pasado domingo, de que es necesario establecer un diálogo fluido, sincero, prudente, entre todas las partes, para resolver el conflicto entre los principales distritales. Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, tomando a bien la decisión del Cuerpo Diplomático, ha dicho que buscará aplazar por 15 días la interpelación del presidente de ANDA y la ministra de Salud. Una de las, y dar señales de que este órgano quiere dar, digamos, el primer paso, manifestamos de dejar sin efecto la interpelación para este sábado y trasladarla dentro de 15 días para tratar de que baje el nivel de tensión. Y que nos permita la próxima semana discutir con serenidad, con tranquilidad, el préstamo de los 109 millones y tratar de dar ese dictamen. Esta es la información que yo tengo a esta hora. Por supuesto, estaremos ampliando en la edición de las 8 de la noche. Pasen buenas tardes.